Y tú, maybe ¿Por qué se me hace tan difícil? Encontré el camino correcto a tu salida Y no entiendo esto Como tú quieras, ya pasamos la noche entera Mi alma prendiendo una vela Camino pero pincha en mi suela Ya no puedo dejar ni una huella Mataba, sigo firme en tu alma Pero no encuentro salida y el infierno me mata El hielo que cubre mi corazón no tiene la razón Y los problemas siempre me atacan Yo sé que intenté más de una vez Y tú no sabes lo que yo sentí Ando perdido en tu arco Y no sabes lo que hiciste sufrir Tus ojos me hipnotizan y tú me cegás Creamos una historia pero ya no estoy Todo lo que llegó ya le digo bye Y mis sentimientos todo el rato lo lo que hay Caigo, tú me dejaste muy débil Vivir, ahora no me siento feliz Me miento, mentiras y fingir Un te quiero, no es mucho pedir Y un baby ¿Por qué se me hace tan difícil? Encontrar el camino correcto a tu salida Y no entiendo esto Y como tú quieras, ya pasamos la noche entera Ahora sin ti prendo una vela Tú y yo prendiendo una vela Camino pero pincha en mi suela Ya no puedo dejar ni una huella Y un baby ¿Por qué se me hace tan difícil? Encontrar el camino correcto a tu salida Y no entiendo esto Y como tú quieras Ya pasamos la noche entera Ahora sin ti prendo una vela Camino pero pincha en mi suela Ya no puedo dejar ni una huella